Hola planeteros, que tal viajeros, como va la semana, espero que bien y hoy os traemos el vídeo que más tenía ganas de hacer de los tres el de como planificar un viaje, pues ya visteis en los vídeos anteriores, como coger un vuelo, como coger hotel y todo, siempre buscando la forma más económica de poder hacerlo y hoy traemos pues el definitivo, el que engloba ya al final de estos tres vídeos de tips que sería de cómo planificar un viaje, cómo hacemos nosotros para planificar un viaje más bien, porque al final lo de planificar un viaje un viaje, un planificar un viaje, pero tú haces lo que quieres, tú planificas viajes, yo viajes y nada, pues por eso estamos hoy aquí, así que nada, comenzamos, comenzamos pues una vez que tenemos el destino elegido y el vuelo, tenemos que fijarnos en qué tipo de viaje vamos a hacer si es en solitarios, si es en pareja, si es en familia o si es con amigos y luego también el presupuesto que tenemos, porque todo eso nos va a influir para el fin del viaje y qué vamos a hacer y todo hay que saber la panoja que tenemos para poder irnos de viaje por eso nosotros como Johnny Planet, como canal de viajes que somos, siempre intentamos englobarlo lo máximo posible para que tanto vosotros como nosotros podamos intentar tenerlo para todo tipo de personas todo tipo de viajes, ya sean familia, pareja o solitarios también el tema de los presupuestos, desde Tailandia decidimos comenzar a hacer vídeos de looks para que también la gente con mayor presupuesto pueda también ver dónde puede dormir y a la vez disfrutar de esas vacaciones y ahí lo mismo digo de los viajeros solitarios o el pico mochilero solitario que ahí nos podemos meter nosotros en ese huequecillo pues en hoteles pues más... Al final yo creo que una vez que tú planificas el viaje lo más importante es el presupuesto evidentemente y también cómo distribuirlo porque a lo mejor en una ciudad te da un poco más igual el hotel donde estés porque vas a estar mucho tiempo fuera pero en una ciudad que vas a estar más tiempo dentro del hotel pues a lo mejor sí que te merece más la pena invertir un poco más en ese hotel eso ya lo tenéis que valorar en función del tipo de viaje que estéis haciendo si es con amigos pues al final no vas a estar mucho en el hotel por lo tanto pues te da un poco más igual pero si es un viaje en pareja con familia sí que vas a estar a lo mejor más tiempo en el hotel por lo tanto inviertes un poco más Ya ahí es donde viene el ahorro Bueno y aquí entra el kit de la cuestión ¿Cómo planifica Johnny Planet sus viajes? Pues muy bien, aquí está el secreto por así decirlo aunque tampoco es un secreto Las Lonely Planet, en este caso Italia, que es nuestro próximo destino es nuestra forma de planificarlo aquí viene si necesitas visado, qué ver o también recomiendo hoteles, restaurantes engloba muchísimas cosas Te puede llegar a salvar de muchas cosillas Te puede salvar de muchas cosas también viene, ¿cómo se llama esto? Teléfonos importantes Teléfonos de contacto, de embajada Donde se encuentra una embajada O sea, te puede llegar a salvar en algún tipo de aprieto aparte de la Lonely Planet utilizamos blogs y utilizamos también un poco de guía algunas páginas web que son agencias de viajes como puede ser Catay Catay, Catay es un pequeño truqui que nos sacamos, lo descubrimos nosotros es una agencia de viajes que te planifican ellos el viaje si no tenéis vosotros mucho tiempo o sois de, bueno, pues aquí mismamente no hay problema del tema del dinero y tal lo puedes coger, lo contratas y ellos ya se encargan ya de todo y vas con todo hecho pero nosotros lo podemos utilizar para planificar sobre todo los tiempos y las visitas ¿cuánto tiempo nos va a llevar visitar esa ciudad? o ese sitio? o esa actividad que vamos a hacer bueno, pues es una forma de calcular tanto en días como en ruta claro, si quieres a lo mejor también fijarte en alguna ruta pues luego ya la vas tú desarrollando ves que evidentemente te vas a ir más barato porque no tienes que pagar a un fee pero bueno, te puedes fijar un poco en la ruta y luego añadir o quitar cosas eso ya como quieras porque lo vas a hacer por libro una vez que ya tenemos puestos los días hemos investigado ya lo que queremos ver y hemos cogido nuestro vuelo porque ya sabemos qué tiempo nos va a llevar por cierto, para vuelos baratos en la I de ahí, Cris tenéis para conseguir vuelos baratos vale, pues ya pasamos a elegir hoteles o apartamentos dejamos aquí otra I un vídeo que he hecho yo que estoy muy sosa pero bueno es lo que hay era mi primer vídeo en solitario da mucho la caca pero está bien el vídeo también fue buena vale, pues entonces ya empezamos a planificar lo que es nuestro itinerario de viaje yo soy la lucha de los itinerarios como mucha gente me conoce la lucha de los itinerarios ¿cómo hacemos nuestro itinerario? pues en función de los puntos de interés y la cercanía entre ellos para no perder mucho tiempo en traslados y optimizar el mayor tiempo posible en esa ciudad porque si eliges una cosa que está aquí para ver pero luego vas a ver otra cosa que está aquí estás perdiendo mucho tiempo en ir de un sitio a otro y sobre todo si la ciudad es grande si es pequeña, pues bueno pero aún así es mejor elegir puntos cercanos entre ellos y ver toda esa zona ese día y luego ya al día siguiente pasas a otra zona si queréis por ejemplo un ejemplo vale, en Roma es una ciudad bastante grande tiene mucho para ver y hay uno de los días que por ejemplo vamos a ir a ver lo que es solamente la zona del Trastevere la zona más bohemia de Roma pues eso ya solamente engloba solamente esa zona no vamos a irnos a ver otros puntos que están al otro lado de la ciudad vamos a hacer un vídeo de solamente esa zona claro, o por ejemplo la zona del Vaticano pues ves el Vaticano, el Museo Vaticano, el Castillo de San Angelo que está todo más o menos en la misma zona así no perdemos tiempo y como hemos dicho optimizamos el tiempo que vas a estar en esa ciudad y ahora diréis y estos tienen una super memoria porque se acuerdan de todo lo que van a hacer mentira yo suelo hacer como una hoja de ruta para todos los días o para todo el viaje organizado por la zona en la que vamos a estar ese día el precio que tienen las visitas que vamos a tener ese día para que nosotros también llevemos un presupuesto de lo que nos vamos a gastar ese día entonces pues ya sabes pues tengo que llevar más dinero ese día tengo que llevar menos claro, porque tampoco vamos a ir con todo el dinero encima durante todo el viaje hay que saber como ya tienes planificado todo ya sabes cuánto más o menos te vas a gastar entonces pues ya te echas al bolsillo una parte y lo otro lo dejas guardado en el hotel y como bien ha dicho Cristina ¿cómo lo hace? bien, pues se saca durante el viaje se saca unas hojas que las deja súper bonitas que ahora las vais a estar viendo en el ordenador ¿vale? donde viene todo organizado lo que toca ese día lo que vamos a hacer también restaurantes que ha estado cotilleando y que queremos mostraros para los vídeos y que todo eso lo vais a ver luego en forma de luego vídeo ¿vale? y a nivel aquí en casa mientras que se está realizando toda la planificación una vez que ya tenemos claro qué es lo que vamos a hacer ese día se pasa a nuestra pizarra que está aquí en el estudio y que ahora mismo pues también estáis viendo está lleno de cosas lleno de información lleno de... pero es necesario para que todo cuadre y quede perfecto y que luego a la hora encima de nosotros al ser youtubers pasarlo a limpio y que esté bien todo colocado no podéis ver un vídeo en el que tenemos yo qué sé el castillo San Angelo por un lado pero luego nos vamos al coliseo que está a la otra punta y luego organizado estructurado todo a nivel visual luego también no es que estemos locos es que somos organizados y también locos ojo así que nada pues aquí esto es lo que podemos contar sobre el tema de planificar un viaje a nivel de como somos también youtubers y videobloggers y todo esto engloba mucho más que a lo mejor un simple un viaje para un viaje solitario o un viaje en familia que todo se lo deja todo más para lo que quiera hacer tenemos que englobar nosotros más al ser lo que lo que somos por lo tanto tenemos que ser bastante más organizados para que todo se haga lo más perfecto posible y nada más muchachos que os queremos un montón espero que os hayan gustado estos tres videos de tips si no habéis visto los dos anteriores iros a la i pincháis y entráis ya directamente y os veis lo del vuelo y los hoteles que os va a venir de perlas y nos vemos en un video ya la semana que viene un besito y dale a cuidarse chao